Cada afiliación significa una particular tarea, corroborar la procedencia o no de algún otro partido político, si es así, la renuncia que tiene que activarla personalmente la persona que desea afiliarse, se ha modificado sustancialmente el mecanismo de afiliación y tal cual como se había alargado, oportunamente la campaña de más afiliación se está trabajando en este sentido y bueno, cada vez que se termina de completar un paquete determinado de afiliaciones, se presentan a la justicia federal con competencia electoral para que se incorpore el registro de electores partidarios. ¿Y nos podría comentar más o menos cuántas han sido las incorporaciones? Es un primer grupo de alrededor de 600 afiliaciones que se va incrementando a medida que van pasando los días, van viniendo fichas del interior, hay que procesarlas, establecer que efectivamente estén en condiciones para ser presentadas, hay un trabajo responsable y serio que hay que hacer porque en cumplimiento con la ley vigente en materia electoral. Augusto, bueno, se está trabajando para llegar a un acuerdo con todos los sectores, ¿cómo se encuentra el PJ en su relación también con el Frente Renovador? ¿Cómo está la situación partidaria? Bueno, el Partido Justicialista siempre fue una expresión política con voluntad y vocación frentista con todos aquellos sectores que aspiran a complementarse en un proyecto que tiene como eje al justicialismo que encuentra en el pueblo la verdadera razón de su existencia. De tal manera que bienvenidos sean todos los sectores que coincidan con el proyecto político que a su vez es en coincidencia con el trabajo que está realizando la gobernadora de la provincia de Catamarca, presidente del partido y conductora natural de todo este movimiento.